Este es tu canal, partida de cast of clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y hoy estamos en el nacimiento de una nueva carta. Una carta que ya había ganas, yo por lo menos tenía ya muchísimas ganas de que saliera, porque me llama mucho la atención. Hablamos, como si no, del tornado. El tornado ya está aquí, ya ha llegado. Bueno, muchos de vosotros ya... Esta es la información rápidamente que nos saltaron esta mañana. El tornado en taller de constructores o superior, ¿vale? Nueva carta. Y bueno, pues oye, vamos a buscarla, no vamos a tardar mucho en encontrarla. Fijaros que en 14 días ya nos dice que va a salir el bárbaro de élite nivel 1, ¿vale? El bárbaro de élite, perdón. Ha habido una filtración, es decir, ya sabemos cuáles van a ser, es decir, tenemos el bárbaro de élite. Vamos a tener el hechizo de clonación. Pronto os traeré el vídeo de 25 segundos o algo así que dura, donde veremos un poquito todo lo que es las filtraciones. Y bueno, pues también veremos la carta legendaria. Y bueno, pues vamos a hablar hoy sobre todo del tornado. Esta nueva carta no va a ser muy complicada encontrarla, ya lo sabéis, porque, por ejemplo, nos ha salido en la oferta, seguramente, que a todo el mundo, que por 400 gemas nos llevamos 10 cartas. Así que las vamos a comprar rápidamente, vamos a mejorarlas. Yo que me había guardado, pues, un cofre épico. Vamos a ver si también me sale alguna más. Ahí está, dos tornados más. Y bueno, no hay más, más, más. Así que las vamos a mejorar. La voy a mejorar porque la vamos a utilizar. ¿Dónde estás, Érica? Aquí. Estamos, la mejoramos, lógicamente. ¿Y por qué? Yo tenía muchas ganas de que saliera esta carta. Pues porque me parece que va a ser una carta que va a estar muy, muy, muy poderosa, muy fuerte. Esta carta. Ya la tenemos a nivel 3. Vaya, 4 más. Y habíamos llegado al nivel 4. Pero bueno, creo que va a ser una carta que va a estar muy, muy, muy fuerte. Y la vamos a usar del tirón. La vamos a usar y quiero probarla y vamos a sustituirla por el tronco. ¿Por qué? Pues porque creo que al final es una carta que tendrá un coste de 1 más. Pero la diferencia con el tronco es que va a hacerle mucho daño a todas las unidades pequeñas. Como son duendes, como son princesa, como son esqueletitos y más, más, más. Pero también a los esbirros y también a cualquier tropa que la va a traer hacia donde queramos. Hacia su epicentro. Y, bueno, pues creo que puede ser muy buena sustituirla de momento para probarlo por el tronco. Ojo, esta es la primera probatura. Con lo cual realmente, pues oye, ¿cuántas vueltas dará esto? ¿Qué más? Sí, habéis visto por aquí un cofre legendario. ¿Lo abro o qué? Pues venga, vamos a abrir este cofre legendario para ver lo que hay. Y nos tiene el tronco, muy bien. Que, por cierto, lo mejoro al nivel 3. Así que, otra carta, fijaros. Ahora, 20.000, venga, pues 20.000 de orito para subir el tronco al nivel 3. Así que, muy bien. ¿Tenemos ya todas al 3? No, me falta el cementerio y el inferno. Bueno, pues sin más, vamos a probar esta carta. Creo que la voy a probar en torneo, en gran desafío, como siempre. Que yo juego los grandes desafíos. Y creo que... Utilizo este mazo. Utilizo este mazo. Vamos a probarlo en los mazos que tengo, sustituyéndola siempre por el tronco. Porque tengo el tronco en todos. Con lo cual, vamos a sustituir por el tronco el torbellino este, el tornado. ¿Vale? Así que, sin más, vamos a probarla. Ahora, vamos a por la primera batalla. Y vamos a ver qué tal se comporta el tornado en desafío. Y bueno, pues nada. Carta que desde arena, taller de constructores, creo que es arena 6. Creo que la vamos a ver mucho. Creo que va a ser una carta, como he dicho, que va a estar muy fuerte. Y que va a encontrar un sitio rápidamente en todos y cada uno de los decks de la partida de los jugadores. Y oye, pues oye, pues que además con los costes de 3 delixir puede estar bastante interesante. Vamos a ver este, si no me pone, muchas complicaciones. Este nivel 8. Y nos vamos rápidamente. Vamos a ver si podemos ver también además el tornado en alguna de estas. Y vamos a ver si nos acercamos aquí. A ver si acercad aquí al bebé dragón. Para que nuestro mega esbirro le dé. No, no a las dos que he estado subiendo. No, no se lo ha dejado ahí, pero vamos aquí detrás. Digiteca que me va a partir el wallet, pero que vamos a hacerle ya una rápido. Y vamos a ver si hacemos otra. Vamos a por las 3. Vamos a por las 3 del tirón. Yo creo que tenemos bastantes armas. Ahí como para poder hacerle dar 3. Bueno, me ha tirado ahora el gigante para intentar protegerse. Y lo va a conseguir, de hecho. Así que no creo que podamos. A ver si ha dado la vuelta rápidamente el bebé dragón. Y esto es rápido. Pues primera de tal. No hemos visto el... No he hecho falta, pero bueno. No siempre vamos a tener que utilizar la carta, ¿vale? Al final... He visto que realmente el torbellino es un poquito más retrete. Es decir, más aspiradora. Con lo cual realmente es como cuando tiras de la cadena. Y te viene para abajo todo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una carta muy interesante. Más que el tronco. ¿Por qué? Pues porque al final realmente los esbirros le puede hacer una zona de succión. Y llevársela al centro. Para que las torres de arqueras tengan mayor facilidad. Mayor facilidad que con el zap, a lo mejor. Pero bueno, lógicamente es uno más, ¿vale? El tronco al final realmente pues solamente es para esqueletitos, duendes. Y separar un poquito para atrás cualquier tropa. Lo puede hacer también el torbellino, el tornado, ¿vale? Con lo cual realmente, y algo más, o más tiempo. Con lo cual realmente, pues oye, por coste de uno puede ser interesante. Una carta puramente defensiva como hemos visto, ¿vale? Y que además, pues bueno, le podemos sacar muchísimo juego al cementerio. Por ejemplo, se me ocurre que cuando nos tiran al cementerio poder juntar todos los esqueletitos. Para poderle zumbar con un zap, o si tenemos con un baby dragon, o en fin. Es adicional, de momento sí. Está en prácticas, está a pruebas, es nueva. Seguro que se le saca muchísimo partido. De momento vamos a seguir jugándolo. Vamos a por la tercera victoria. Ahora, no sé si cambiar de mazo, no sé si verlo en el mazo con el cementerio. No sé qué pensáis, no sé qué opináis. Sí, venga, vamos a probarlo con este mazo también, ¿vale? Que lo hemos cambiado, hemos cambiado en todos. Y allá vamos, contra otro nivel 8, mejor. Así para ir practicando y para ir viéndolo, nos viene fenomenal. Así que nada, empezamos. ¿Con qué empezamos? Pues nada, firevole aquí en medio. Para intentar mermar un poquito su vida. Y pues porque al final realmente nos ha salido una rotación bastante, bastante, bastante mediocre. Vamos a ver qué conseguimos hacer, si tendrá zap, uy, bueno. Que también esto es lo típico, de echarle justo los esqueletitos a la leñadora, a la Valkyria. Fenomenal. Ya sabéis lo que ha pasado. Así que no os lo cuento. Bueno, ahora ya tenemos el golen ahí. Vamos a ver si el leñador este es capaz de hacer algo o nada contra esos bárbaros. No vamos a poder jugar el golen. Vamos a defendernos contra estos bárbaros y contra el globo que viene detrás. Ahí. No quiero que llegue, no quiero que llegue, no quiero que llegue. Me lo ha congelado, así que va a llegar. Vamos a ver si, además, bueno, pues no hay mal que porviendo. Venga, a ver si nos da tiempo a meter el golen aquí delante de la bruja. Que sí, lo vamos a poder meter. A ver, y nos vamos, sí o no, sí, sí. Y nos vamos al ataque, así que ahora sí que sí. Vamos a ver si podemos meter el cementerio. Que lo vamos a poder meter tranquilamente. Ahí. Y con esto conseguiremos realmente hacernos con la primera corona del día. Así que, guay. Pues mira, y ahora el tornado, a ver, el tornado, a ver qué hace con esto. Y que ha explotado el golen y como lo hemos citado, algo de vida. A los esbirros con el tornado han explotado. Así que nada, eh, recurso defensivo, uno más. Eh, esa valquiría que tengo ganas de que se acabe ya. Así que nada, eh, vamos a tirarle aquí esto y tendremos que tirarle otra vez el megas viejo. Cuidado porque esto no tiene hielo y lo va a utilizar, lo tengo claro. Ahí está. Vamos a ver si ahora sí he llegado fácilmente y ahora sí nos va a hacer la corona. Vamos a ver si sale rápidamente nuestro golen para ponerlo delante. Y es por ese pepino que nos ha tirado. Que ha separado lo justo y lo necesario. Eh, leñador aquí para su valquiria. Esto aquí. Y el cementerio también cuando podamos. Que ha gastado su, eh, su flecha. El torbellino. A ningún lado va el torbellino, mira, mira. Pues se come, se come los esbirros. Se ha comido los esbirros, eh. Así que fenomenal. Vamos a ver si nos defendemos ahora sí otra vez del globo. Cuidado que trae hielo. Venga. Lo vuelve a tirar. Y nos vamos con el golen delante. Otra vez. Nos va a tirar la girebole. Y ya lo sabemos. Mira que el torbellino es fielo. Y le vuelve también para no se ponga junto con esto. Lo enviaron el torbellino para traerlo. Y a nuestra bruja. Y ahora sí. Que con este cementerio debiéramos tener suciente como para agotar esa fía. A intentar darle rápidamente. Pues no. Se sigue resistiendo. Eso está bien. Me gustan las partidas. Es interesante. Y entretenidas. Porque dan alegría. Vamos a ver que esa no llegue bien. Vamos a ver. Y nos vamos a ir rápidamente al ataque. Porque si no vamos a sufrir. Y no quiero sufrir. Que eso es temprano. Así que nada. Tiempo extra. Se ha compilado sobremanera. Es complicado realmente. A veces. Jugar. Se ha terminado realmente. Bueno. Victoria para papi. No tenía que haber hecho eso. Me hubiera igual. Y nada. Pues nada. Esta victoria realmente no tiene nada que ver. Hemos visto el tornado básicamente un poquito que es bueno. O para lo que nos valen estas victorias. Básicamente es para ver el tornado. Que era para lo que hemos venido. Así que bueno. Es un recurso defensivo. Una carta puramente defensiva. Ya digo que creo que va a estar en todos los decks. Desde abajo. Desde arena. Desde constructor. Que es la arena. Que arena es la 6 creo. A ver. Arena real. Taller de constructor. Que es la 6. Efectivamente. Y bueno. Pues nada. Vamos a seguir con una más. Vamos a ver si podemos verlo contra tropas pequeñas. Sería interesantísimo. Tenemos el golem de salida. Que es una buena. Muy buena carta. O muy buena rotación. Vamos a ver como nos sale. Chispita. Fenomenal. Odio chispita. Vamos a ver la chispita también. Vamos a verlo contra chispita. Voy a tirárselo aquí. Ya. De tirón. Para que se lo tenga con. Con los esqueletitos. Vamos a probarlo con todas estas tropas pequeñas. Se las come. 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 Él se ha comido también nuestro. Nuestro. Golem. Pero bueno. Oye. Ya habéis visto. La probatura. Vamos a seguir. Queremos bajar un poquito ahí de. La torre esa. Que la vamos a hacer. No. No la vamos a hacer de milagros. Sí. Sí la vamos a hacer. No. No la hemos hecho. Bueno. Llegará la bruja. Y con este que tiene chispita. Y que ya sabéis que yo con el chispita no me llevo nada. 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 Bien. Vamos a intentar cepillárnoslo rápido. 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 ¿Vale? Porque no me gusta nada. Me da mucho miedo. Así que. Ahí están esos esqueletitos que les tienen que comer. El. El montapuercos. Es mi veñador. Va a llegar. Va a llegar algo. De ahí. Una. Porque llega un Larry. Vale. Fenomenal. Llegó. Así que nada. Nos vamos a ir a por la otra. Del tirón. Vamos a ver por dónde viene. Ahí está. Ahí está. Vamos a ir a ver. Aquí rápidamente. Vamos a ganarlo. Vamos a ganarlo. Vamos a ganarlo. Bien. He tirado de más. Ahí. Hemos tirado de más. Es que me pone. De los nervios. De el. De el chispita. Es una carta que no me gusta. En absoluto. Así que nada. Nos vamos a ir rápidamente. A por las tres. Creo. Porque él va a venir con el chispita. Por el otro lado. Y así por lo menos nos vamos defendiendo. Tenemos los. La horda de esqueletos. Tenemos excelente. Bien. En un momento dado. Para disparar a su chispita. Ahí. Ahora va por el otro lado. Este tío. Está. Intentando. Marearme. O como este. Y bueno. A ver. Vamos a verlo un poquito. Al subiero. Y nada. Que nos vamos. Por aquí. Y con nosotros. También con lo nuestro. Esto va a explotar. Nos vamos aquí con. Bien. Porque está. Tumbándole todo. Ya está. En modo nervios. Y bueno. Pues nosotros. En modo. Tranquilos. Ahora. ¿No? Vamos a tirarle. Vamos a irnos. Quedan 10 segundos. Quedan 9. Quedan 8. Él va a tirar aquí todo. Cuidado. 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 El torbellino aquí. Y se acabó. El torbellino este. Que ha hecho que los duendes no consigan llegar. Y hemos ganado otra más. Sufrida. Demasiado sufrida. Me gusta. Me gusta el sumidero. El tornado. Me gusta lo que estoy viendo. Y pues oye. Mira. Que llevamos ya 4 victorias. ¿No? Llevamos 4 victorias. Pues me voy a quedar aquí jugando un ratito. A ver hasta donde llego. Luego si queréis. Os informo. Pero bueno. Me está gustando. Y bastante lo que veo. Bien. Así que nada. ¿Qué mazo más lo tengo? ¿Lo tendría aquí con el lava? No. No lo voy a ver. Así que nada. Lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí. Voy a seguir jugando. Creo que durante el fin de semana. Que me voy a meter una viciada importante. Pues intentaré subiros unos mazos. Para arena 6, 7. De los que saben. De los buenos. Yo al final realmente. Pues creo que también con el golem. Puede seguir. Y el baby dragon. Puede seguir. Siendo un buen mazo. Para este mazo. Desde arena de 6. Pero bueno. Así que sin más. Aquí tenéis el tornado. Hoy ha nacido. Esperaremos al siguiente. Que será. La siguiente carta. Que es. El bárbaro de élite. Que pronto os traigo el vídeo. De donde están todas las filtraciones. Para que veáis. Ahora que vemos que el bárbaro está bastante bien. Además. Que sepáis que salen dos bárbaros. Van a salir dos bárbaros. Que por 6 de elixir. Así que son bárbaros normales. Solo que más duros. Veloces y fuertes. Ahí tenéis. Ya. Que nos da un poquito de la presentación. Y bueno. Pues veremos a ver. Que tal os subiré el vídeo de las filtraciones. Así que. Sin más. Me despido. Y os dejo aquí. Adiós. Adiositos. Este es tu canal. Youtube. Bandida de Casos Clans. Estas legias avanzadas. Entre miles hay espadas. Clash Royale. Jugador top. Gamer. Youtube. By Mr. Luis.